antes de empezar quiero mandar un saludo a las personitas que dejaron su comentario en el vídeo anterior recuerda suscribirte al canal si te gusta nuestro contenido y seguirnos en nuestras redes para ver más adelantos buenos días flippie seguro podemos hacer equipo me calienta más que el sol de verano ella está dudando cuál baño debe entrar tal vez sea un chico oye flacky eres niño o niña soy un puerco espín ah bueno para saber las faldas largas ya pasaron de moda no te preocupes flacky nosotros lo arreglamos y flacky con ese penado tu cabeza parece un tomate ahora si te pasaste hermano o no dos horas después no no los escuche yo creo que los tomates son lindos como tú gracias flippie Gracias por ver el video.